¡Suscríbete al canal! Aquí comenzamos. México ya tiene camino recorrido en sectores como la energía eólica, la energía solar y ahora se diseñan nuevos proyectos para aprovechar la fuerza de las corrientes marinas. Con el deterioro del medio ambiente, distintos países han intentado generar electricidad a partir de recursos naturales como el viento o el agua. Partiendo de este punto, los océanos contienen 97% del agua presente en la Tierra y representan un recurso valioso para la generación de energías sustentables. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, para 2050, la energía oceánica tendría un potencial para implementar más de 300 gigavatios a nivel mundial. En nuestro país, desde 2017, científicos mexicanos, en coordinación con organismos públicos como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, evalúan la capacidad de generar electricidad a partir de las corrientes marinas. En este sentido, el Centro Mexicano de Innovación en Energía Océano ha identificado que el Golfo de California y el Mar Caribe son clave en México para el desarrollo de investigación y aplicación de tecnologías para este fin. De acuerdo con Mario Rebolledo Vieira, investigador asociado del Departamento de Recursos del Mar del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Mérida, se tiene que realizar un modelado numérico de las corrientes submarinas para que se pueda diseñar e instalar turbinas generadoras de energía. Dentro de estos cálculos, se tiene que considerar la presencia y ubicación de arrecifes de coral, así como la biodiversidad estacionaria y migratoria para no afectarla. Con estos estudios, también se busca que los generadores tengan un diseño óptimo y su rendimiento disminuya costos de mantenimiento, de producción y que sean competitivos comercialmente. Bueno, Daniel Alejandro Márquez Reyes, estudiante de la Escuela Superior de Comercio del Instituto Politécnico Nacional del Poli, presentó un proyecto para el empoderamiento de los jóvenes. Su propuesta gira en torno a tres ex, trabajo y empleo, docente, colectivos, juveniles y apertura de espacios artísticos culturales. Siempre me ha gustado el trabajo con jóvenes. Yo pienso que la juventud somos agentes de transformación muy importantes para el desarrollo de cada país. Yo comencé esta apertura de proyectos justo para empoderar a más jóvenes a hacerlo, porque muchas veces nos vemos como sesgados debido a toda esta onda como de los estereotipos hacia la juventud. La propuesta fue presentada en el Festival Global de Ideas para el Desarrollo Sostenible. El estudiante politécnico, quien fue invitado a este foro por la Organización de Naciones Unidas, señaló que esta experiencia le permitió ampliar sus perspectivas e implementar nuevos hábitos en favor de la equidad de género. El Festival Global de Ideas para el Desarrollo Sostenible fue el primero de una serie de foros que se van a realizar como parte de la campaña de acción de la ONU, en colaboración con el Instituto Ultramar y el gobierno alemán. Y miren, nuestro país se ubica en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Para muestra, los sismos de septiembre pasado. Ante este escenario, Adriana Matalba y Osvaldo Uriel Frías Pérez, alumnos de la Universidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Politécnico Nacional, crearon la aplicación Finder, la cual le permite ubicar a personas extraviadas después de un sismo. La plataforma opera mediante las coordenadas de dispositivos móviles como teléfonos, celulares o tablets. Lo más importante es que para su funcionamiento, mire usted, no es necesario que los usuarios tengan conexión a Internet, lo que permite que en la búsqueda puedan participar tanto rescatistas como familiares. Por si fuera poco, Finder monitorea en tiempo real información de la cuenta oficial en Twitter del Sismológico Nacional y manda notificaciones a sus usuarios en caso de terremoto. Bueno, mire usted, estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos Número 1 del Politécnico Nacional desarrollaron una maqueta de frenos de disco para facilitar las labores de técnicos en sistemas automotrices, de los mecánicos, pues. Este diseño está conformado por una estructura tubular, ahí tienen estas imágenes, ¿eh? A la que se fijó un sistema de frenos de disco que utilizan de manera convencional, pues, todos los autos que vemos en las calles. El objetivo es optimizar las prácticas de reposición de discos cuando se rectifican, ¿no?, el cambio de balatas y la pulga del sistema. Este proyecto fue presentado como parte de las actividades académicas de la carrera técnica de sistemas automotrices de la unidad académica de nivel medio superior. Bueno, vámonos con otro tema. Y déjeme preguntarle algo para introducirlo. ¿Usted ha escuchado hablar sobre los nativos digitales? Me estoy refiriendo a las nuevas generaciones que crecen y se desarrollan en convivencia con las más innovadoras tecnologías, ¿no? Aparte de que los chavos hoy se habla de que nacen con un chip adicional, bueno, pues, se involucran desde los primeros días de vida con estos aparatos, ¿no?, tecnológicos. Y en los últimos años se ha abierto un debate sobre, pues, las ventajas o desventajas de que los niños tengan acceso a las tabletas o a los teléfonos celulares. Sin embargo, siempre surgen iniciativas que aprovechan las ventajas para impulsar contenidos educativos. Y es el caso de la plataforma Yogome, que se dedica a desarrollar videojuegos educativos para niños. Yogome forma parte de las llamadas startups, una nueva generación de empresas que aprovechan los desarrollos tecnológicos para comenzar a aprender o montar nuevos negocios. Esta firma cuenta con una plataforma de acceso a más de 500 juegos, cada uno diseñado, pues, de acuerdo a la edad de los niños. Y, bueno, la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Perinatología pusieron en marcha la Unidad de Investigación de Reproducción Humana. ¿Qué se busca con ello? Bueno, se busca impulsar el conocimiento y búsqueda de soluciones para las principales enfermedades de reproducción humana, pues, que afectan mayormente a la población mexicana. Esta unidad, además, pretende desarrollar estudios enfocados a problemas de salud pública, particularmente los relacionados con la salud materno o infantil. El director general del INPER, José Arturo Cardona Pérez, detalló, que es médico muy destacado, que esta colaboración con la UNAM ayudará a hacer frente al reto de los cambios en la medicina perinatal en los próximos 15 años. Y el próximo 16 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Luz. Y esto como parte de los festejos, la Universidad Nacional Autónoma de México va a presentar la exposición Luces y Sombras en la sede de la UNESCO en París. Ana María Cheto Cramis, investigadora del Instituto de Física de la UNAM, explicó que la exposición forma parte de una jornada de dos semanas en las que especialistas de Francia y México promoverán la importancia de la luz en la vida. El objetivo es que el público perciba la luz con todos sus sentidos y que se lleve una mejor idea de lo que implica como un fenómeno físico. La muestra Luces y Sombras, que será inaugurada mañana miércoles en la sede de la UNESCO, va a presentar 18 piezas interactivas diseñadas por el Museo de la Luz de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, vámonos a una pausa, regresamos en un momento, síganos en nuestras redes sociales, ya sabe usted, ahí EDMX, en Facebook, Twitter y arroba Enrique Lascano. Regresamos, no se vayan. Bueno, usted recordará que durante esta semana le hemos presentado trabajos especiales sobre los sistemas educativos internacionales, hemos hablado sobre Singapur, Bélgica y hoy permítame dar un vistazo a la India. Una profesora propone nuevas maneras de enseñar utilizando el Internet para permitir que los menores aprendan por sí mismos. Interesante, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Generalmente en el aula de clases los modelos educativos establecen una metodología donde los estudiantes adquieren conocimiento por medio de un profesor. Les enseña un contenido académico establecido sin que ellos puedan decidir qué o cómo aprender. Sugata Mitra, profesor de la universidad en Newcastle, en Londres, demostró que existen otras formas eficaces de enseñanza y que los niños pueden hacerse cargo de su aprendizaje. Todo comenzó en 1999 en Nueva Delhi, en la India, donde Sugata fue para hacer un experimento al que llamó agujero en la pared. Consistió en colocar una computadora conectada a Internet con una cámara escondida. A pesar de que en aquel entonces y en esa zona de la India el conocimiento del Internet era prácticamente nulo, a pocos días de su instalación los niños comenzaron a utilizar el ordenador. El material recopilado en las cámaras reveló que los pequeños no solo lo utilizaron para jugar, sino que aprendieron inglés básico y adquirieron conocimientos de otras áreas. Todo gracias a su curiosidad. Si los niños tienen interés, entonces la educación se ocurre. Fue entonces que nació la metodología SOLE, Self-Organized Learning Environment, o Entornos de Aprendizaje Autoorganizados. Se define como un espacio donde los estudiantes están solos y aprenden entre ellos, moderados ocasionalmente por personas mayores. SOLE está diseñado de tal forma que los niños trabajen como comunidad y formulen preguntas para ser resueltas. Estas preguntas son abiertas y estimulan la curiosidad del niño. Son hechas por el maestro que a su vez se puede apoyar de imágenes o videos. A continuación se conforman grupos de pequeños estudiantes que trabajan en Internet buscando la respuesta a su pregunta. En ese momento el profesor documenta, toma fotos y revisa los avances, pero no ayuda a encontrar la solución. Finalmente todos los alumnos comparten con el resto del grupo las conclusiones que obtuvieron. Cuando todos hayan respondido qué les pareció la investigación y qué hicieron bien sus compañeros, se da por concluido el proceso. A través de investigaciones y aplicaciones del método SOLE en las aulas, se ha podido observar que fomenta el pensamiento crítico e independiente de los alumnos. Y no solo eso, se comprobó que los estudiantes retienen por más tiempo la información, ya que son ellos mismos quienes la investigan, clasifican, entienden y aplican. Sumado a todo ello, también se desarrollan habilidades interpersonales, pues se establecen vínculos y se exponen sus opiniones constantemente. El método ya se ha aprobado también en países como Italia, España, Reino Unido, Argentina y México, obteniendo buenos resultados. Bueno, en otros temas, la Secretaría de Educación Pública, en colaboración con la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ha implementado en las escuelas de nivel básico y medio superior el programa Niñas STEM Pueden. A través de este programa, la SEP busca fomentar el interés de las mujeres en carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En México, el número de mujeres y hombres que estudian a nivel superior es prácticamente igual. Sin embargo, existen campos del conocimiento, como las ciencias exactas, donde la presencia de las mujeres es mucho menor. Según datos de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, en México, solo una de cada 20 niñas planea estudiar una carrera relacionada con la ciencia, tecnología o matemáticas, mientras que la proporción de los niños es uno de cada cinco. Tenemos mujeres muy talentosas en México que trabajan y son científicas y han sido muy, muy exitosas. Sin embargo, nos falta tener un mayor volumen de científicas en nuestro país. Para fomentar e impulsar la presencia de mujeres en carreras relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, desde enero de 2017, la Secretaría de Educación Pública, en colaboración con la OCDE, comenzó a introducir a nivel primaria, preprimaria, secundaria y preparatoria el programa Niñas Estén Pueden. Lo que estamos haciendo es trabajando con las niñas desde chiquitas para que se les haga natural, que la ciencia sea divertida. Es como trabajamos con las niñas y les captamos el interés y les quitamos esta idea de la ciencia no es para mí porque es muy árida. El programa cuenta con una red de mentoras científicas que a través de cursos y talleres buscan detonar la vocación STEM en las niñas. Una de ellas es Julieta Fierro, astrónoma y divulgadora de la ciencia del nombre mundial. Que se hable más de las mujeres exitosas en México que han tenido vidas plenas y que se dedican a la ciencia. Hay ejemplos de mujeres que se la pasan a todo dar haciendo ciencia, que están contentas, que sus hijos dicen mamá, tú siempre te despiertas feliz cuando vas a ir a trabajar y cuando llegas a la casa nunca te quejas, al contrario. Pues eso es lo que se necesita. Y es que en muchos de los casos las niñas y adolescentes se topan con estereotipos sociales y culturales a la hora de elegir una carrera científica. Actualmente la iniciativa ha logrado identificar, inspirar y acompañar a miles de niñas con vocación científica a lo largo de todo el país. Empiezas a identificar las niñas que realmente tienen vocación para la ciencia y las empiezas, vamos a decir, a darles un acompañamiento para que el día de mañana, si esa es realmente su vocación, tengan todo el bagaje y toda la preparación de poder tomar la decisión y no se congelen con el miedo de, no, yo no voy a poder. América del Norte es una de las regiones más dinámicas. Todos los días se mueven miles de millones de dólares en servicios y mercancías. Además, la frontera entre México y Estados Unidos es una de las de mayor movilidad. Los principales desafíos que enfrenta la región transfronteriza México-Estados Unidos serán analizados por académicos e investigadores en un taller. En la agenda destacan temas como migración, comercio, gestión del agua, trabajo y estudios socioeconómicos. El taller forma parte de los esfuerzos de colaboración académica binacional que impulsan autoridades, instituciones académicas y organizaciones sociales de ambos lados de la frontera. Y bueno, académicos de la Universidad Iberoamericana hicieron un llamado a la sociedad para concientizar sobre las consecuencias del calentamiento global. Aseguraron que es importante conocer este tema desde la educación básica, puesto que últimamente varios actores y sectores sociales, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionan o definitivamente niegan la existencia del calentamiento global. De acuerdo con los especialistas, este fenómeno se ha intensificado en los últimos años. En abril de este año, nuestro planeta alcanzó los mayores niveles de temperatura, en particular en la región pakistaní de Nawabasha, donde se registraron 50 grados centígrados. Otro factor es la existencia de intereses económicos de corto plazo, que en la práctica han favorecido el uso de tecnologías nocivas para el planeta. Bueno, vamos a una pausa, si me lo permite, y regresamos a la parte final de este programa. Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en Eduvay. Bueno, en otros temas, en el Museo Nacional de Antropología se exhibe la muestra Ciudad Perdida, la cual tiene como fin rescatar el legado de la cultura tarasca. Han hicieron un llamado a la sociedad para concientizar sobre las consecuencias del calentamiento global. Aseguraron que es importante conocer este tema desde la educación básica, puesto que últimamente varios actores y sectores sociales, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionan o definitivamente niegan la existencia del calentamiento global. De acuerdo con los especialistas, este fenómeno se ha intensificado en los últimos años. En abril de este año, nuestro planeta alcanzó los mayores niveles de temperatura, en particular en la región pakistaní de Nawabasha, donde se registraron 50 grados centígrados. Otro factor es la existencia de intereses económicos de corto plazo, que en la práctica han favorecido el uso de tecnologías nocivas para el planeta. Bueno, vamos a una pausa, si me lo permite, y regresamos a la parte final de este programa. No se vea. No se vea. No se vea. Gracias por ver el video. 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 Acompañado la invitación para que el día de mañana en punto de las 9 de la noche, 21 a la tiempo del centro, nos acompañe en una edición más de Edubai. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.